Buenos días, soy Roberto Barros, director de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Tarragona. Seguimos viviendo esta situación tan complicada con el coronavirus y desde la Cámara intentamos ser lo más útiles posible en la preparación tanto para esta situación como para la salida de ella. Nos gustaría invitaros al webinar que haremos mañana a partir de las 10 de la mañana con la colaboración de Carlos Arola y María Giné en el que intentarán dar las soluciones a esta situación en lo que se refiere a aduanas y a los trámites con ellas. Muchas gracias.